Lo que más me sorprendió es que tenía el muñequito de Toy Story, este chico está grande para el muñequito de Toy Story, pero bueno, ¿qué va a hacer? Son las redes allá, les encanta, ahí tiene 8 millones de seguidores. Anita, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de que tenemos soberanía e independencia sanitaria. Se puede decir ya que habemos soberanía e independencia sanitaria, pero igual lo vamos a hablar después con la voz autorizada. Pero creo que va a decir que sí. ¿Te acuerdas que en el primer programa hablamos de los test serológicos? Sí. Decíamos, son diferentes de los test diagnósticos, de los PCR, que son los que se vienen realizando en el Malbran y en los otros laboratorios que después se descentralizó, ¿no? ¿Qué detectan el virus? Bueno, el test serológico lo que detecta son los anticuerpos en el sistema inmunológico. Bueno, eso también lo va a decir la voz autorizada. Pero lo novedoso acá es que por primera vez se van a producir acá, en el país, en Argentina. Y no es que nos va a salir 10 veces menos. ¿10 veces menos? Sí. ¿De dónde lo traíamos? Se traía de China, de Europa, y estaban más o menos 800 o 900 dólares el kit. Ah, qué suerte, traen de 4. Pero 10 veces menos, saquemos la cuenta. Pero bueno, está con nosotros uno de los científicos, investigadores, que está trabajando en el proyecto, junto con Andrea Gamarnich, que es una de las científicas que también está comandando este proyecto de producción de test serológicos en Argentina. Está con nosotros aquí Julio Caramelo, el investigador del Instituto Leluar. Hola, bienvenido Julio, ¿cómo estás? Hola, bienvenido. Muchas gracias. A ver, corregime si algo de todo esto que dijimos... No, 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 bastante bien. Va bien, ¿podemos hablar de soberanía e independencia sanitaria hoy? Sí, digamos, o al menos no venir, sino es algo que uno ya no va a tener que depender de afuera. Así es. Hace 45 días que vienen trabajando en esta... Sí, sí, cuando se vio que la pandemia llega a Argentina, el Ministerio de Ciencia y Técnica armaron un consorso muy grande de grupos. En particular, bueno, a nosotros nos tocó, digamos, coordinados con Andrea, desarrollar este tipo de test. La verdad que fue una maratón, así... Como todo acá. Sí, no, no, fue un laburo de locos, o sea, es una locura y sigue siendo una locura. Normalmente estas cosas llevan varios meses de desarrollo y la cuestión es que surgía. Y de aparte, lo que vos decías, si hoy por hoy uno quisiera importar estas cosas, no las consigue, porque la demanda es prácticamente infinita. Por un lado está no conseguirlo y por otro lo ganamos de precio. Sí, pero aunque sea caro, creo que no hay, no se los vende porque hay demasiada demanda y por supuesto los países grandes se van quedando con los test y a los más chiquitos no nos llegan. Sí, algo que hablábamos el otro día con un caro y que te pregunté para sacarnos la duda era, ¿te acordás que decíamos que se estuvieron haciendo en puntos como Constitución, Retiro, unos test rápidos, serológicos también? Porque lo que detectaban no era si tenías el virus, sino si tenías los anticuerpos, ¿no? Lo hablábamos con Anita porque había un resultado de 400 test que se habían hecho y que habían dado negativo. Yo estaba contentísima. No, no te pongas contenta porque en realidad quiere decir que toda esa población a la que se testeó tiene la posibilidad de agarrarse el virus, no está inmune al virus. A ver, primero hay varias cosas ahí. Un resultado muy bueno, contrario a lo intuitivo, hubiera sido que el 80% hubiera dado positivo. Eso quiere decir que básicamente casi toda la población se infectó y es prácticamente todo lo contrario. Estamos como al inicio de todo esto. Y después otra cosa no se sabe y eso está en continuo estudio, no se sabe y si uno después no se puede volver a reinfectar. O sea, tener los anticuerpos indica que uno estuvo infectado, pero no sabe hasta qué punto después uno va a quedar protegido. Eso es algo que hay que determinarlo. En muchas enfermedades ocurren y en otras no. Sí, o sea, nosotras nos hacemos el test serológico. ¿Qué significa? Significa que estuviste infectada. Una vez que vos te pescás el virus, el virus lo tenés dando vuelta en el cuerpo unos 10, 15 días, la manera de pescarlo ahí es con el test de PCR, que es el test que se empezó a usar en el Malbarán y después se empezó a hacer en todos lados. Si vos después de 15 días te curaste y vas a buscar el virus, no lo encontrás, pero vas a tener los anticuerpos. Entonces, los test, digamos, estos test serológicos se usan desfasados en el tiempo y no sirven tanto para el diagnóstico, porque una vez que te empiezan a dar positivos, que muy posiblemente ya no tengas más el virus, salvo que los síntomas hayan sido recientes. Se usan mucho para control epidemiológico, para saber, bueno, qué porcentaje de la población está infectada. Se usan, por ejemplo, para estudiar cuánto tiempo permanece una vez que uno sube infectado. ¿Y cuántos países dispone de estos test? Que sean propios, digamos, ¿no? No, siete, ocho países. Nosotros estamos dentro, estuviste trabajando todos los días. Sí, aparte con mucho apoyo de casos. En casa, vos la conoces a mi esposa que era compañera de la escuela. Compañera mía del colegio. Pero el otro día un compañero de la facultad, un compañero del colegio, sí, para estudiar. Sí, sí, mi mujer me hizo toda la logística, esa es científica del CONICET y está, pobre, escribiendo paper en casa y cuidando y criando a dos chicos. Yo llamé a otra mía mía y le dije, viste que tú no te vas a salir en Bataclana como yo, que salía actriz, hay gente científica, gente que sabe. Así que son siete, ocho países que pueden desarrollar este tipo de test. Sí, porque requiere una serie de, digamos, de dominio, una serie de técnicas que no son tan frecuentes. Y de hecho, para poder armar esto en este tiempo, se juntaron varios laboratorios. El laboratorio de Andrea, Andrea es una gran viróloga que tiene mucha experiencia en virus y en cultivo de células. Me llamaron a mí, yo me encargué de la parte de las proteínas, de purificarlas. O sea, lo que yo hago, lo que yo tengo muchos amigos y colegas míos. Se hablaba de etapas. Y después gente... ¿Cómo? Se hablaba de etapas. Ahora te muestro. Bueno, si hay tres etapas. Una es, tenés que expresar, digamos, generar la proteína en las células. Eso es lo que está haciendo Andrea y sus chicos de laboratorio. Son unos pibes bárbaros. Lo que labura esa gente no tiene nombre. Después a mí me dan, digamos, la proteína y yo la purifico. Y después eso se lo doy a dos colegas, Marcelo Vianowski y Diego Álvarez. Que ellos tienen mucha experiencia en Armal, no sé dónde estoy, este tipo de test. Esto es simplemente un ejemplo. Esto es una placa vacía. Sí. Ahora, el costo de esto es una cosa muy genérica. Esto se usa en cualquier laboratorio de análisis clínico. Para un bioquímico es... Ahí tenés mirada. En tu casa es normal encontrar uno de esos, digamos. En mi laboratorio, sí. En casa puede ser quizás para que jueguen los chicos. Esta placa, el costo de esto es 5 dólares. Esto es un commodity. Lo importante es, acá, esta placa en este formato tiene 96 pocillos. O sea, que permite hacer 96 muestras. Esto es lo que te venden cuando está armada. Te vendrán 800, 900 dólares. Lo que uno hace en el laboratorio es, para detectar, digamos, los anticuerpos contra el virus, vos tenés que necesitarse un anzuelo, una carnada para ir a pescar los virus. Y usar las proteínas del virus. Entonces, lo difícil es en el laboratorio tener la proteína del virus. Nosotros, quiero aclarar, nunca trabajamos con el virus en sí, sino con un pedazo del virus. Entonces, purificamos las proteínas, las pegamos en el fondo de cada uno de estos pocillitos, quedan ahí. Entonces, después uno va con suero de una persona. Y si la persona estuvo infectada, los anticuerpos se van a pegar a la proteína que está pegada ahí abajo. Es algo así de simple. Y después hay una reacción química o inmunoquímica que revela si ese anticuerpo está pegado. Si uno no estuvo infectado, pone el suero, no hay nada que se pegue, se limpia y nos genera. Al final, lo que ves hoy de acá es un color. Cuanto más color hay, más anticuerpos tenés. Y una pregunta que te quiero hacer, porque te escuché en una entrevista, con el tema de las patentes. ¿Esto hay que patentarlo? Mira, eso, toda esa parte de transferencia, en principio hay algunas cosas del proceso que podrían ser patentables. Esto, el gen original para hacer esto, nos lo mandó un colega del Mount Sinai Hospital en Nueva York. Un muchacho se llama Kramer, es una persona muy reconocida. Y ellos distribuyeron en forma libre, realmente muy generosamente, estos genes a cientos de laboratorios en el mundo. Ese fue el punto de partida. Después acá se le hizo algunas modificaciones para poder expresarlo mejor. Y después hay toda una parte de la cocina fina de cómo armar esto, porque hay 10.500 recetas. Eso sí es algo bien propio, porque hubo que probar un montón de condiciones hasta encontrar que funcione bien. ¿Cuál era? Quiero que pongas, porque te interesan las redes que hablaste con... Uno de los usos, o sea, esto tiene varias aplicaciones. En este momento el Ministerio de Salud, con ayuda del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, tiene un programa muy grande de agarrar el plasma de la gente que estuvo infectada y ya se curó, purificar de ahí los anticuerpos y poder usarlo como una terapia paliativa de la gente que está en estado grave. Entonces, la gente, ya tenemos más de mil personas que se han recuperado y que ese plasma vale oro, porque puede salvar una vida. La gente que está en esa situación, me pidieron, por favor, el doctor Jorge Geffner, la foca de medicina, él está coordinando todo esto. No sé dónde estoy. A ver, ahí, sí, sí, en esa, la dos. En esa, mira, ahí. Aquí hay una dirección de mail, ¿sí? PlasmaCovid arroba hospitaldeclinicas.ua.ar Exactamente. Entonces, la gente que realmente sería un acto de generosidad increíble, quizás lo mejor que puedan hacer. Sí, ¿qué hacemos? Escriban esto y decirles, yo tuve COVID. Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Y ellos les van a dar perfectamente las instrucciones, ¿sí? Es algo muy simple, simplemente una extracción de sangre. Después hay todo un proceso para ver que esa sangre es segura, que no, digamos, que no, eso está todo, digamos, controlado. Todo ok. Bueno, mandarle saludos a Dana y a tus hijos, que no los conozco, pero seguramente los voy a conocer. Bueno, gracias, Anita, por estar aquí. Muchas gracias. Es súper interesante. Lindo espacio. Sí, la verdad que sí, ya tenemos en el graph para que aquellos que se curaron del coronavirus que por favor avisen a esta dirección, porque, bueno, tal vez eso nos ayude a encontrar un paliativo más rápidamente. Y ahora, Juli, ¿en qué andará?